24 horas central del tono en materia de seguridad que en una difícil semana ha marcado la gira del mandatario por el norte de nuestro país el debate se encendió de inmediato tal como nos cuenta Kevin Felgueras Mira, voy a hacer, claro esto, vamos a hacer unos perros, vamos a hacer unos perros en la persecución de la delincuencia y en esto no va a haber doble estándar Sin vacilaciones y en un tono directo, características para hablar del combate en contra de la delincuencia que se reiteraron en las últimas jornadas y que en complejos días en materia de seguridad marcaron la gira por el norte del presidente Boric que acompañó el mensaje con definiciones legislativas y presupuestarias La premisa, ordenar la casa Yo creo que con hechos, no solo con palabras, se juzga el compromiso del gobierno en el combate de la delincuencia Esto requiere orden, ordenar la casa Hechos y acciones que se reflejan en la ley de presupuesto, erario nacional que en seguridad ciudadana crecerá un 4,4% A eso se suman iniciativas que buscan crear un sistema nacional de seguridad y otras para controlar la migración, el crimen organizado y acelerar las expulsiones Hay que hacer el catastro, ofrecer alternativas a quienes estén en situación irregular o se regularizan o se van Y a quienes hayan cometido delitos derechamente se tienen que ir Declaración que surgió luego de que el mandatario instruyera la expulsión de los extranjeros que agredieron a carabineros en Puerto Montt Cambio en el tono, reconocido por fuentes en la moneda que no solo se ha visto reflejado en las declaraciones públicas del presidente También en sus redes sociales donde incluso respondió a una trabajadora del delivery que amenazó con movilizaciones tras criticar la labor de control de carabineros Carabineros de Chile cuenta con todo nuestro respaldo para fiscalizar que la ley se cumpla Y eso aplica para todos sin privilegios de ningún tipo En Chile quien no cumpla la ley debe responder ante la justicia, le guste o no El gobierno con este mensaje trata de corregir algunas inconsistencias que mostró en los primeros siete meses de mandato Buscan conectar ahora de un lenguaje mucho más directo, mucho más claro y mucho más sencillo Más con giro en lo que había sido la comunicación de gobierno en relación al tema del orden público y la seguridad Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía que tiene acciones concretas y un nuevo tono desde Palacio donde prometen ser como perros, dijo el presidente a la hora de perseguir la delincuencia Cada uno ocupa el tono que quiere, pero que el presidente ha hecho un compromiso muy fuerte contra la delincuencia Los chilenos necesitan perros guardianes que cuiden a las familias chilenas No perros chicos que constantemente ladran pero no muerden La oposición ha exigido que el tono se refleje en acciones legislativas que respalden a las policías su accionar y el necesario combate contra el crimen organizado Discurso que incluso hizo eco en miembros oficialistas Lo atribuyo a que es un tema que a los chilenos los tiene cansados Yo creo que el presidente mira las encuestas y se da cuenta de que la inmigración ilegal, el delito es la principal preocupación de los chilenos Lo importante es saber cuáles van a ser las decisiones operativas que se van a adoptar ¿Vamos a tener una reorganización policial en este gobierno? Mano dura contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal Medidas que el gobierno dice estar concretando Las que llegan junto a un cambio de tono para enfrentar la delincuencia Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia Un mensaje en las redes sociales del pasado obligó nuevamente al gobierno a dar explicaciones Esta vez fue una publicación del año 2021 Donde el ministro de Economía, Nicolás Grau, calificó a carabineros como pacos asesinos Miembros de la oposición incluso solicitaron en esta jornada su renuncia Pero ¿qué dijo el secretario de Estado? Veamos la siguiente nota Redes sociales que siguen complicando autoridades y funcionarios de gobierno Esta vez al ministro de Economía, Nicolás Grau Pacos asesinos, el pueblo tiene todo el derecho a odiarles Publicación que no es nueva Pertenece a febrero de 2021 en contra de carabineros Tras la muerte de un malabarista en la comuna de Panguipulli Asesinos, dice el Twitter, mensaje en redes sociales Que nuevamente provocó que un miembro del Ejecutivo entregue explicaciones Esos tweets fueron dichos en un contexto específico De mucha frustración Pero por supuesto la forma y lo que allí está dicho Es algo que yo no comparto en la actualidad Y creo que no contribuye al futuro Mensajes reflotados en una semana trágica y compleja para carabineros En momentos que el gobierno ha endurecido su mensaje en materia de seguridad Y ha intensificado su respaldo público a la institución Dichos que tras viralizarse no demoraron en generar críticas desde la oposición Personas como él le hacen daño a la credibilidad del presidente Si verdaderamente quiere respaldar a las policías El presidente debe tomar medidas en el asunto Y remover, entre otros, al ministro rural Demuestra que los mismos que hoy día gobiernan Tienen que asumir errores gravísimos que cometieron Que llevaron al país al borde del precipicio No se puede estar juzgando con la realidad de hace 3, 4 o 10 años a las personas Porque la verdad es que lo que importa es hoy día Cuál es la posición que asumen respecto a los desafíos que hoy tenemos como país Mensajes pasados en redes sociales que provocaron controversia en el presente Esta semana, de hecho, fueron cuestionados duramente los dichos del director de Metro Nicolás Valenzuela en 2019 Publicación con la que llamaba a evadir el pago del transporte público En el contexto del inicio del estallido social Desde la oposición también solicitaron su renuncia Y si el gobierno hace horas defendió los atributos profesionales de Valenzuela En esta jornada debió pronunciarse por los dichos de Grau Y yo quiero señalar eso, los hechos Más que las polémicas sobre tuits o comentarios del pasado Los hechos que este gobierno está ejecutando Lo que está trabajando ahora No el discurso, la acción Los días del estallido se dijeron muchas cosas en Chile Y creo que muchas personas si tuvieran la oportunidad de estar ahí de nuevo No las repetirían Entre ellos el ministro Grau que así lo expresó públicamente Dichos del pasado que han generado otro tipo de consecuencias En septiembre el actual subsecretario de Desarrollo Regional Nicolás Cataldo Fue anunciado y bajado en minutos de la subsecretaría del interior Por sus polémicos mensajes en contra de carabineros Publicaciones de hace más de 10 años Que generaron una ola de críticas insostenibles Para hacerse del cargo Donde hacíamos política antes Donde nos poníamos de acuerdo sobre lo público Hoy día se extendió a un espacio virtual Ese ambiente ahora que a nosotros nos parece que es tan súper orgánico Como que es político En realidad es un ambiente comercial En el que estamos tratando de ponernos de acuerdo sobre lo público Plataformas digitales que han incomodado al gobierno Y provocado acciones Según Consigno Mega La ministra de la mujer Antonia Orellana Eliminó todos los mensajes con la palabra Paco El ministro Grau tomó la misma determinación Y borró todos los tuits que provocaron la polémica Dejamos la política y nos vamos al sur de nuestro país Porque en Punta Arenas Y tras casi 21 años de investigación Por la desaparición del joven Ricardo Jarex La justicia sometió a proceso a cuatro carabineros en retiro Y a tres sacerdotes Entre ellos el ex obispo de la ciudad Fueron acusados como encubridores Del delito de sustracción del estudiante Que en ese entonces tenía 17 años La siguiente es la historia del caso Jarex ¿Dónde lo dejaron? ¿Qué hicieron con él? ¿Para que nosotros podamos sepultar? Aquí derechamente es un secuestro Tenemos mucha esperanza y fe De que vamos a lograr con la ubicación de Ricardo Un enigma policial que se arrastra por casi 21 años Sin que todavía se pueda esclarecer Lo que realmente ocurrió La noche del 19 de octubre de 2001 Cuando la familia de Ricardo Jarex González Perdió todo rastro del joven ¿Tú cuándo llegaste al colegio? Bien, primero básico Estoy muy contento Voy donde está en el colegio Saludos, gobierno Saludos, gobierno Tenía 17 años al momento de su desaparición Y era alumno del Liceo Salesiano San José De Punta Arenas Cuando más tiempo pasa Hay mucha gente que ya no están Entonces es más difícil Es más complicado de que De que alguien Pues ya hable La familia apunta a un entramado De intrigas Secretos E información falsa Que ha impedido llegar a la verdad El caso se reabrió en 2011 Con información que vinculaba Al sacerdote Rimsky Rojas Con la desaparición del joven Carabineros yo creo que equivocó mucho El camino y la relación Que tuvo con Rimsky Rojas Porque eso era cierto De que Carabineros le entregaba En vez de llamar a los padres De los niños Por alguna situación puntual Llamaba al director del liceo Del colegio Eso no es normal La investigación se orientó A diversas denuncias de abuso sexual Contra el sacerdote Quien fuera director del liceo Al momento de la desaparición Y que era descrito por sus exalumnos Como alguien con mucha influencia Lamento profundamente que Sigamos con conjeturas Nada de eso haya concluido Sus padres todavía sigan En una situación de desesperación Porque es lógico ¿no? Es su hijo único Y sin saber que lo que ha sucedido con él Pero a los pocos días De la reapertura del caso El sacerdote se suicidó en Santiago Dejando más dudas que certezas Ese mismo año Aparecía un misterioso testigo Este hombre es la clave Y que podría poner fin a una década de misterio Luis del Canto Contreras Confesó recién ahora Que fue testigo del homicidio de Ricardo Arex Pero la supuesta confesión Resulta ser falsa Y la investigación vuelve a fojacero La actividad en la causa Está llena de hechos Que han ido generando Noticias Pero estos hechos En su gran mayoría Son falsos A pocos días de que se cumplan 21 años de la desaparición La ministra María Jimena Pinto Que investigó el caso Por más de una década Procesó a cuatro carabineros En retiro Entre ellos El jefe de zona de la época Y tres sacerdotes Como encubridores En la sustracción del joven Se encuentra suficientemente Acreditado Además Particularmente De los informes Científicos y técnicos Que La referida desaparición Es atribuible A la participación De terceros Quienes podrían Presentar alteraciones Psicopatológicas Y o poder institucional Y encubiertos Por miembros De las referidas instituciones Y que corresponde Calificar como Sustracción de menor De 18 años de edad Como que se dio vuelta Desde la noche a la mañana Se dio vuelta todo Se nos abrió Una tremenda puerta Entonces Con mucha esperanza Lo que realmente Estamos esperando Tantos años Ahora ya Este Se puede concretar O sea Estamos como Recién empezando Se puede decir Porque Esta gente Tiene que hablar Entre los religiosos Involucrados Está el ex obispo De Punta Arenas Bernardo Bastres Quien renunció a su cargo En diciembre del año pasado En 2018 Conversó con 24 horas Pero aseguró No conocer en profundidad Los antecedentes del caso Nosotros Como obispado De Punta Arenas Y esto lo digo Mirando a la cara Hemos colaborado En todo Lo que nos ha pedido La ministra En todo Yo creo que Se han pescado dos cosas Han aparecido Situaciones de abuso sexual De Rimsky Rojas ¿No es cierto? Y la cosa Ricardo Alex Y se ha unido Yo no sé si Es unible O no es unible Porque yo no conozco La causa Con el Obispo Bastres Sé que era Muy amigo De Rimsky Rojas Así que siempre supe Que yo tenía Presidencialmente Que él lo encubría En todo lo que Había hecho él Y él Con ese sí mismo Que decía Yo soy el primero En que quiero saber Que aparezca Ricardo Para que La tranquilidad De todo Entonces Yo sabía que estaba mintiendo Lo presentía Lo sabía Sabía que estaba mintiendo Hace algunos días El nuevo obispo De la ciudad Aseguró que está Recabando los antecedentes Del caso Pero quiero Decirle que Está a mi disposición A escuchar Y a colaborar En todo lo que yo pueda Para que se esclarezca La verdad Esta situación Difícil Dolorosa Sobre todo Para su familia Es sin duda Una inquietud Permanente De la comunidad Que podamos tener respuesta Esperamos que la justicia avance Y que pronto Podamos tener novedades En relación A los responsables Y obviamente También al hallazgo Que yo creo Que eso es lo que más Inquieta a la familia De la comunidad La ministra en visita Ordenó que los procesados Permanezcan en prisión Preventiva En sus domicilios Pero accedieron A libertad Bajo fianza En los próximos días La familia Presentará acciones Judiciales Para revertir Esta medida Y solicitar Órdenes De detención Ojalá muy pronto Se llegue a la verdad Para la tranquilidad De la familia Jarex Ahí en Magallanes Vamos a otro tema Algo que sucedió Durante esta jornada Fíjese que Ni femenino Ni masculino Por primera vez En su historia El registro civil Emitió una cédula De identidad No binaria Un caso inédito Protagonizado por Chains Cienfuegos De 29 años La lucha De Chains Cienfuegos Comenzó Hace casi Nueve años Yo soy persona Yo no soy un género Ninguno de los dos Yo no me considero Con ninguno de los dos géneros En ese entonces Celebraba El poder cambiar El nombre De su cédula Identidad Aunque todavía Tenía un sueño Pendiente Bueno No cambió mucho La barba En el futuro La demanda Que quiero realizar Es cambiar Sexo registral En el carnet Con género neutro Un deseo Que este viernes Se cumplió Ni F Ni M Sino una X La cédula De identidad De Shane De 29 años Se convirtió En el primer carnet No binario En emitirse Nadie Debería esperar Tanto tiempo Para tener Reconocimiento legal Este hecho Histórico Para nuestra comunidad Implica un cambio En el reconocimiento De las identidades No binarias Que hasta el día De hoy No han sido Reconocidas El caso De Shane Sienta un precedente Pero no es la norma La modificación De su cédula Es fruto De una sentencia De la corte De apelaciones De Santiago La abogada De Shane Asegura Que hay otras 60 causas Similares En carpeta Es impresentable Que esta solución Sea la vía judicial Esto debe ser Un trámite Administrativo Gratuito No tiene por qué Terceros Validar a Shane A mí A ti Basta con que Cada uno De nosotros Se identifique Como quiera No es justo Estoy cansada De dar primeros pasos Ya quiero caminar Y tras el cambio En la cédula Queda otro camino Por recorrer todavía Ya que para cualquier Otro trámite El reconocimiento Es binario Masculino O femenino Chile hoy día Con este caso Y los otros casos Asume un compromiso Concreto Ahora en lo concreto Tenemos que ver Qué va a pasar Con su pensión Qué va a pasar Con el sistema De salud Qué va a pasar Con su educación Pero hoy día Ya no se puede decir No existen las personas No binarias Existen Y no solo por esta sentencia Desde siempre Existen Argentina, Canadá Y Estados Unidos Son parte del reducido Grupo de países Que reconocen A las personas No binarias En su identificación En Chile Se permite Su cambio de nombre Pero para no ser Catalogadas Con sexo femenino O masculino Aún se debe apelar A la justicia Hay muchas personas Que estamos Fuera del reconocimiento Ahora como familia Trans con Chay Nosotros después De cinco años postulando No sabemos Si nuestra casa Va a seguir estando Porque todos los subsidios También están asignados Solamente hacia hombres O mujeres Tenemos que ver día a día Como muchas personas Como Chay Se sienten muy incómodos Salen de muy mala manera Dentro de nuestros servicios Estamos tratando también De pedir la modernización De nuestros servicios Para que se respete Y tengamos el mismo trato Para todos Todas Y todes En esta oficina Del registro civil En Santiago Centro Este viernes Se marcó un hito Uno que ahora Cambió la vida De Chay Pero que se espera Se replique Para toda una comunidad Y vamos ahora A información política Porque en medio De los debates Por el proceso constituyente El Partido Socialista No le cerró la puerta A la idea De una convención mixta La idea No gusta en el oficialismo Pero que está Por impulsar Un órgano 100% electo El oficialismo Junto a la democracia cristiana Intentan definir La propuesta De mecanismo Que van a presentar En la mesa De conversaciones La propuesta Sobre cómo Se redactará Una nueva constitución Está siendo afinada De cara Al importante Encuentro Del día lunes Donde estará presente La oposición Fue el diputado Del PS Tomás de Herrementería Quien planteó Que un órgano 100% electo No es un dogma Y no le cerró La puerta A un proceso Que incluya Personas electas Y no electas O expertos La idea Tampoco ha sido Descartada Desde la directiva De su propio partido Nuestro partido Ha definido Como línea política El tener un órgano 100% electo Pero que finalmente Lo que también buscamos Como partido Es tener una nueva constitución Y que no hay que cerrarse Alternativas Como por ejemplo Que pudiera haber Una convención 80-20 Habla él O que es lo que estamos Discutiendo hoy día En esta mesa Por lo tanto Creo que Él enfrenta con realismo Las posibilidades Que tenemos hoy día Con una derecha Que a medida que pasan Los días Se va poniendo Cada vez más Reactiva A celebrar este acuerdo Lo que hace es reconocer Que no hay que cerrarse A ninguna fórmula Que hay que ver Cómo hacemos Que el mecanismo Realmente responda A las distintas inquietudes Y que no hay que apresurarse Porque hay que tener Debates Tanto dentro De los distintos mundos Que hoy día Forman parte del acuerdo Como también Entre los distintos mundos Ya volvemos Con 24 horas Central Regresamos con noticias Internacionales Porque ya van Cerca de 30 misiles Lanzados Desde Corea del Norte En lo que va De este año Los más recientes Generaron inquietud Y también Molestia en Sur Corea Que por primera vez En 5 años Decidió imponer Sanciones En contra del régimen De Kim Jong Un Con misiles balísticos De corto alcance Similares a los que vemos Corea del Norte Volvió a agitar Las aguas Al este de Asia Los cohetes Fueron lanzados Este viernes Desde Pyongyang Cayendo cerca De la frontera Marítima surcoreana Un nuevo ensayo militar Que esta vez Recibió un ultimátum Por parte de Seúl Nuestro ejército La advierta Corea del Norte Por sus continuas provocaciones Que causan Tensión militar En la península coreana Hacemos un llamado urgente A que se detengan De inmediato Esta nueva avanzada Balística De Kim Jong Un Ocurre solo un día Después De que el mismo líder Advirtiera de una Guerra real Con armas nucleares La respuesta De Corea del Sur No se hizo esperar Y por primera vez En 5 años Impuso sanciones Unilaterales Contra 15 ciudadanos Norcoreanos Y 16 instituciones De ese país Pese a que la tensión Ha aumentado En la zona Las autoridades Surcoreanas Han tratado De mantener En calma Su población Aunque Las personas De mayor edad Son las más inquietas Parece que la situación Es urgente Pero creo que es muy difícil Predecir Qué va a pasar Debemos vigilar Esto más de cerca Mientras que los más jóvenes Miran la situación De otra forma Al menos Así lo relata Una chilena Que vive en Seúl Desde hace dos años Había visto una Que otra noticia Pero en realidad Acá la vida Se vive normal O sea Nada para Mi pueblo es coreano Y vivimos juntos Y le comenté al respecto Y me dijo En serio No Si no pasa nada Las alarmas Antiaéreas Casi no se han sentido En territorio surcoreano Así como tampoco El mensaje de alerta A los celulares Que envía el gobierno Cuando hay Una emergencia nacional Corea es un país Súper seguro Entonces Hasta que aparezca Algo en las noticias Que lo tengan que traducir Yo creo que ahí No se nos vamos a preocupar Esto ya que Cuando ocurre algo Urgente en el país La alerta Que llega a los dispositivos Móviles Es traducida al inglés Para asegurarse Que todos La entiendan En los últimos Diez meses El régimen de Kim Ha lanzado cerca De 30 misiles De los cuales La mayoría Ha caído en el mar El más peligroso Hasta el momento Ha sido el cohete De largo impacto Que cruzó Todo el territorio De Japón Por eso Ante este nuevo ensayo Tokio Se sumó a Seúl Y decidió endurecer Su respuesta A Pyongyang Nuestro gobierno Cree que Corea del Norte Puede participar En más actos provocativos En el futuro Incluida la realización De pruebas nucleares Permaneceremos atentos Y monitorearemos De cerca Al país Desde Corea del Norte Aseguran que los misiles Lanzados este viernes Son una contraofensiva Por uso de fuego De artillería Por parte de su vecino Del sur Durante la noche De este jueves Un creciente conflicto Que tensiona El este de Asia Pero que también Eleva las alarmas mundiales Ante el peligro Del uso De armas nucleares Y regresamos Con informaciones De nuestro país Para contarles Que un adolescente De tan solo 15 años Murió Tras finalizar Las clases De educación física En un colegio De Quilpue El ministerio público Investigará Si se aplicaron Los protocolos Establecidos Y si el establecimiento Contaba o no Con un desfibrilador Abandonó su colegio En el vehículo Del servicio médico legal Así fue retirado Su cuerpo Tras fallecer En el patio Del establecimiento Joven de 15 años Alumno del colegio Aconcagua De Quilpue Que se desvaneció Después de realizar La clase De educación física En presencia Del docente En este caso Había finalizado La actividad Deportiva Planificada por horario Y pese a todas Las instancias Al estudiarse El protocolo Solicitar los apoyos Médicos Tanto existieron De Viña del Mar Como de Quilpue No fue posible Recuperar los signos vitales A eso de las 11 de la mañana Se activaron Las alarmas Y protocolos Pero fue imposible Salvar su vida Tras el deceso Del joven Se hizo presente La brigada De homicidios De la PDI Que descartó La intervención De terceras personas En la muerte La brigada de homicidios Dispuso también De un médico criminalista Con la finalidad De realizar Todas las pericias En el sitio de suceso Estableciéndose Que no existen lesiones Atribuibles A terceras personas Sin embargo Vamos a quedar A la espera también De la necropsia Un joven alegre Destacado deportista Del establecimiento Sin antecedentes De patología alguna Por eso la conmoción Entre apoderados Y familiares A través de un comunicado El colegio Concagua Lamentó el deceso Además de informar La suspensión De clases Para el lunes 17 de octubre Pero ¿Qué pudo haber pasado Para que un joven Y deportista Haya encontrado La muerte De esa forma? Un adolescente Sano Previamente En que estaba Haciendo sus Actividades Deutuales Y de repente Se desvanece Eso se llama 5 La causa principal Es una causa A nivel cardíaco Y si una persona Que estaba bien Posteriormente fallece Eso se llama Muerte súbita Que también tiene Como principales Causas Las causas cardíacas La recomendación Del especialista Es que la actividad Física Se realice En condiciones De seguridad Ojalá Con una evaluación Previa Y que por ley Los establecimientos De más de 500 Alumnos Cuenten con un Desfibrilador Que podría salvar La vida De una persona Lo que hace Es Precozmente Sacar a las personas De una arritmia Maligna Y con eso Poder permitir Que el corazón Vuelva a una función Normal Y permitir Que una persona Que haya colapsado Pueda recuperar Las funciones Cardiovascular Si el establecimiento Contaba o no Con este vital aparato Será el Ministerio Público Quien lo determine Además de investigar Si se aplicaron Los protocolos Correspondientes De reacción En la reanimación Del joven Fallecido Y ponga mucha atención A estas imágenes Que estamos revisando Porque este ataque A una de las obras Más emblemáticas De Van Gogh Se convirtió En una insólita Forma de protesta De un grupo De ambientalistas Aunque claro Esta no es la primera vez Que una pintura Icónica En algún museo Del mundo Es vandalizada Atacar obras de arte No es una práctica nueva Lo que realmente Ha ido variando Son las demandas De quienes están Detrás de hechos Como este ¿Qué vale más? ¿El arte o la vida? ¿El arte vale más Que la comida O que la justicia? ¿Te preocupa más La protección De un cuadro O la protección De nuestro planeta Y de las personas? El ataque a la obra Los girasoles De Van Gogh Pintada en 1888 Fue protagonizado Fue protagonizado Por dos activistas Del grupo Just Stop Oil Que lleva 15 días Convocando manifestaciones En los puntos Más emblemáticos De Londres Para protestar En contra Del uso De combustibles fósiles El grupo Que se fundó En febrero De este año Ha elegido Un estilo de protesta En la que confronta Los símbolos De autoridad Incluida la policía Para llamar la atención Sobre el cambio climático En concentraciones Que han dejado Decenas de detenidos En las últimas semanas Esta agrupación ambiental No es la única Que ha atacado Obras de arte Últimamente El grupo Extinction Rebellion Pegó sus manos A la obra de masacre En Corea De Picasso En Australia Para hablar Sobre las consecuencias Del cambio climático Desde la Galería Nacional De Londres Se hizo un pronunciamiento Tras el polémico ataque Contra una de las obras Más emblemáticas Del pintor neerlandés Hubo un daño menor En el marco Pero la pintura Resultó sin ningún daño Y las dos personas Fueron detenidas Protestas Que han terminado En la mayoría de casos Con los activistas detenidos Aunque para los expertos En arte Estas performance Están lejos De causar Algún tipo de daño Significativo A las obras Efectivamente Hay un riesgo Se pone en riesgo El patrimonio Como tú mencionas Pero al mismo tiempo Los sistemas De restauración Han evolucionado Mucho Y es posible Después restaurar Los cuadros Atentados Atentados Que a principios Del siglo XX Causaron daños Mucho mayores En las obras Aunque la mayoría De las veces Pudieron ser restauradas Por ejemplo Son necesarias Son necesarias Ya estamos de regreso Dicha simula Dicha simula Ser un cliente Pero sus intenciones Son otras Antes de salir a bordo El vigilante Lo amenaza por la espalda Segura llevar un arma En su mochila Entre forcejeos Consigue lanzarlo al suelo En medio del impacto Incluso un cliente De la tercera edad Intenta intervenir Viene es amenazado Mientras el delincuente Sigue golpeando Al funcionario Encargado De la seguridad Se vio Sorprendido El maestro En el En el En el En el En el trabajo En el trabajo Y Actuó en la estación De él Me gustó Por el mismo motivo Que No se dejó Vencer Por el Delincuente Y es que el vigilante No se dejó vencer Fue una lucha De casi dos minutos En que el delincuente Usó lo que tenía A la mano Para agredir A su víctima Sin embargo A esa altura El funcionario De seguridad Ya había logrado Desenfundar su arma Con la que apunta El delincuente Simula Hacer lo mismo Fue arriesgado Y fue valiente Y también Subo actuar Después que se Zafó de él Porque Me di cuenta De que él Como que lo apuntó Pero ni siquiera Le disparó Hay que enseñarle A estos bandidos Que en estos pueblos No es llegar Y hacer lo que Hacen en Santiago Aquí la gente Actúa de otra manera Y es que finalmente Todo terminó En un intento De robo El delincuente Huyó de esta sucursal Bancaria Ubicada en pleno Centro de San Carlos Efectivamente Estaba armado Carabineros Lo detuvo Tras el ataque Intenta intimidar Diciendo que tenía Un arma Sale cierto Intentando Intimidar al guardia Con una mochila Que obviamente Una vez que Carabineros lo detiene Y procede a la fiscalización Se percata Que mantenía un hacha En el interior De su mochila Una reacción temeraria Por parte de este vigilante Con un buen nivel De preparación Según especialistas En temas de seguridad Y es que tuvo Que evadir el ataque Y las agresiones Del delincuente Al punto de tener Que llegar a hacer uso De su arma de servicio No disparó Pero sirvió Para disuadir Al asaltante En el momento Hay que tener Consideración Que las balas A veces rebotan Y frente a eso Ponían en riesgo También a los clientes Entonces La decisión de él En ese minuto Creo que fue la correcta De no hacer uso De su arma de fuego Por ahora Este delincuente No estará en las calles Al menos por un tiempo La fiscalía de Ñuble Formalizó a Aldison Huachuqueo Por el delito De robo con violencia Frustrado La justicia Decidió dejarlo En prisión preventiva Además Se otorgaron Dos meses de plazo Para investigar Este violento Ataque Y vamos a otro tema Algo mucho más grato Usted lo ve allí Tiene distintos formatos Y es uno de los productos Favoritos de los chilenos Hablamos por supuesto Del huevo Su consumo Llega a un promedio De 247 unidades Por persona Cada año Sin embargo Este alimento Está preocupando Al bolsillo Su precio Se ha disparado En más de un 30% En los últimos 12 meses Fritos revueltos Muy caro Alza que golpea Alza que golpea Y que según el INE En los últimos 12 meses Llega a 32% Y que para Rosana Vendedora de huevos En la Vega Central Ha significado Que la gente Compre menos 2008 2008 costaba la bandeja Y hoy día está 5.350 Lo que hace la gente Es que compra menos Pues en vez de comprar La bandeja Te compra 15 Pasa mucho 15 y 12 se vende mucho Todos me alegan Que está caro Pero ¿Qué podemos hacer? Nosotros no ponemos los precios Pero ¿A qué se debe El alza del huevo? Hay una crisis Internacional Del precio De las materias primas Para la alimentación animal Que en el caso Del huevo Y también para otros Productos animales Es el maíz Y la soya Principalmente Estos productos Han tenido un alza De prácticamente 100% En los últimos Dos años Y que se lo digan A María Elena Ella es productora De huevos En Punta Arenas Tiene 300 gallinas Y gasta 120 gramos De alimento Al día Por cada una De ellas Esto la ha llevado A elevar el valor De la bandeja De 30 huevos Empezó a subir Demasiado Los alimentos Para las gallinas Entonces como que Uno no alcanzaba La plata Como para Poder comprar Todo el alimento Que compone Para las gallinas Entonces los huevos Ya se tuvo que empezar A subir La bandeja de huevos Ya está entre los 9000 Un alto precio Para un producto Que de todas maneras Sigue siendo recomendado Por los especialistas La frase De un huevo Al día Que es útil Efectivamente Es muy útil Hay proteínas De alto valor biológico Que eso significa Que son proteínas De excelente calidad Y además Contienen la mayor cantidad De aminoácidos esenciales Por lo mismo Los expertos Entregan algunas Recomendaciones Para poder hacerlos Rendir En diferentes comidas Los crepes Rinde Tienen un súper buen rendimiento Con dos huevos Con 500 cc de leche Una receta Y salen aproximadamente Unos 20 crepes Se puede agregar Un poquito de leche O crema En los huevos revueltos Por ejemplo De todas maneras La proyección De la industria Es que el precio Se estabilice En los próximos meses Ya que el verano Es la época De mayor producción Lo que se espera Que a medida Que se acabe El conflicto En Ucrania ¿No es cierto? Y también El clima Acompañen Podría verse Una mayor tranquilidad En este sentido Una estabilidad En los precios Que podría ir de la mano Con el control De la inflación Para un producto Que además De ser esencial En la mesa De los chilenos Este viernes Celebró Su día Y ponga atención A las siguientes imágenes Porque al menos Una encerrona A la semana Están denunciando Los vecinos de Maipú En la salida 24 De Vespucio Con Santa Elena Varios registros Dan cuenta De este delito Siempre en el mismo lugar Tal como ocurrió La noche De este jueves Podría aparecer Otra encerrona más El problema Es que ocurrió En el mismo punto De siempre Por lo menos Uno a la semana Denuncian Los vecinos De Maipú Acá Otro registro Américo Vespucio Con calle Santa Elena En la salida 24 Las últimas víctimas Son dos personas Mayores Venía el auto Saliendo de la autopista Y se le adelanta Un auto Más pequeño Y ahí le quita El auto A unas personas De tercera edad Sé que golpearon Al caballero Pero la cosa Es que salieron Al costado De la autopista Otro auto Apareció Y los pudo trasladar Un poco más allá Según los vecinos Este tipo de delito Ocurre con frecuencia Los jueves Entre las 10 A 12 De la noche En el cuadrante Los robos violentos De vehículos Crecieron un 320% Con 48 casos más Solamente una pista Donde no te da margen Para error Y efectivamente Es complicado Para los que tienen Vehículos Cuando la llegada Es un momento De tensión Digamos Le gritan De arriba Del mismo departamento Le gritan Para abajo Que No sé Que le gritarán Pero Ahuyentarlo Sabiendo Que no están Solos El 30% De las encerronas En la región Metropolitana Se concentran Según la fiscalía En solo 5 comunas Entre ellas Maipú Este mediodía Por ejemplo Tres hombres Fueron detenidos Luego de una persecución De acuerdo a carabineros Estaban robando casas Y justamente Vehículos Hemos instalado Más de 6 mil Alarmas comunitarias En diversos sectores De la comuna Estamos trabajando Fuertemente En el fortalecimiento De patrullajes preventivos Conjuntos Mixtos Con las policías En particular Con carabineros Y también En la generación De fondos de seguridad Para que la comunidad Organizada Pueda determinar Dónde invertir En las materias Que mayormente Les aquejan En los distintos Barrios y territorios De la comuna En Quinta Normal Dos casos Igual de violentos Con delincuentes Armados Pero no con pistolas Aún así Agresivos Ante todo En lo que frené Para no atropellarlos Me abrieron las puertas Y error mío Por tenerlos seguros abiertos Me abrieron la puerta Y me dieron Con un martillo En la cabeza Varios martillazos Varios golpes Me decían Que les abriera La puerta No se las quise abrir Y me partieron El vidrio Con una piedra muy grande Me rompieron aquí Y me dieron golpes En la cara Hasta la fecha Ya van casi 10 mil portonazos Y encerronas En el país Mucho más De las 4 mil 500 Del año pasado Algo que saben bien Los vecinos de Maipú Y vamos a otro tema Algo muchísimo más alentador Usted ve las imágenes Delfines Lobos de mar Y hasta una ballena Franca austral Son algunos de los mamíferos Que se han visto En las últimas semanas Frente a la costa De la región De Valparaíso Un fenómeno Que dicen Quienes han avistado Se está repitiendo Con mayor frecuencia Nadan a sus anchas Todos en manada Con una misma dirección Son casi 50 Delfines de rizo Que hicieron suyo El borde costero De Viña del Mar Y Valparaíso Aparición Que el último tiempo Se ha hecho habitual A lo largo del borde costero Y que mantiene expectante A los amantes De la naturaleza Me he fijado Que van bien de lado Bien juntos Y más que todo Son juguetones Los delfines Son así Bien juguetones Es chistoso verlo Hay que gustarlo Y es que así como Este fotógrafo Hay quienes han tenido La fortuna De encontrarse Con este panorama Avistamiento De los también llamados Delfines grises Que no deja de sorprender Hay que aprovechar El momento De que vienen A la orilla Para conocerlos Es más frecuente ahora Así que Bienvenido Los animalitos Siempre se ven Así que hay que cuidar Hay que cuidar Nuestra fauna Nuestra flora Están viniendo acá Que estamos pescando menos Yo creo Puede ser Y en eso No se equivoca Buscan su comida Pero además Son animales Territoriales De allí Que podamos verlos Frecuentemente En este mismo sector Los delfines No son animales Migratorios Son animales Que tienen Rangos De un ámbito De hogar Digamos Lo que denominamos Nosotros Que pueden ser Más restringidos Más amplios Dependiendo de la especie Pero son animales Que se están moviendo Siempre en un sector Sin embargo Pocas veces Se ha podido observar De esta manera Una ballena franca Austral Junto a su cría Como ocurrió hace Algunos días en Concon Se estima que solo Quedan cerca de 200 Entre Chile y Perú Estas son poblaciones Que se reproducen muy lento Que tienen una sola cría Entonces solamente En los últimos años Hemos estado viendo Una recuperación De las poblaciones Esto viene De que paró La caza ballenera Eso en alta mar En tierra Pequeños lobos marinos También han salido A caminar Por los paseos Peatonales Piñamarinos Es porque Hay menos disponibilidad A veces De recursos En el agua Por ejemplo Menos anchovetas Menos sardinas Y ellos escogen De irse un poco más allá A las zonas habitadas Para ver si alguien Les da alimento Imágenes que contrastan Con esta en La Serena Un pingüino de Humbold Muerto en la avenida Del mar Solo este año Se han registrado 28 varamientos De ejemplares Como este Y 14 de pingüinos De magallanes Tenemos bastantes ejemplares De esas especies También es común Encontrar animales Enfermos O muertos Hacemos un llamado A la comunidad A hacer estas observaciones De una forma segura Respetuosa Con la fauna marina Protegida Y pedimos Por favor No hostigar Y no molestar Y respirar La normativa vigente De avistamiento Desde plataformas Desde el mar Avistamientos Que son considerados Normales Para expertos Inusuales Para quienes conocen El mundo marino Solo a través De estas imágenes Delfines Orcas Incluso una inmensa ballena Que seguirán recorriendo Nuestro borde costero Por placer Diversión Y odio Esa es la hipótesis Que maneja la policía Argentina Tras el macabro Crimen De un adolescente De 13 años Que habría sido asesinado Por dos jóvenes De 14 Y 17 años Ese es el lugar Donde encontraron A este adolescente A este chico De 13 años Quemado Y sin vida En las afueras De Buenos Aires Fue encontrado Boca abajo Con quemaduras En el pelo En la cara Y en la espalda El asesinato Que estremeza Argentina Tuvo como víctima A un niño De 13 años Y como principales Y hasta ahora Únicos sospechosos A dos adolescentes De 14 Y 17 años El primero Se entregó a la policía Y el segundo Ya está detenido Imágenes Verdaderamente escalofriantes Los minutos previos El instante Previo Al asesinato A Nicolás El cuerpo Casi irreconocible Del adolescente Fue encontrado Este lunes De ser un descampado Con las horas Se reveló este video Donde los acusados Se reúnen con la víctima La investigación Apunta a una premeditación De los dos principales Sospechosos Que habrían llevado Engañado Al menor al lugar ¿Puedes creer todo esto? ¿O es un cuento Horrible Que esperas Que no sea realidad? Es un cuento macabro No solo no esperamos Que no sea realidad Sino que todavía estamos Esperando que venga Nico El impacto Esto es total en Argentina No solo por la forma Del crimen Sino por la trama El adolescente De 13 años A quien apodaban Huerfanito Y tenía nueve hermanos Era víctima De constante bullying Y acoso De hecho La justicia Habla de un asesinato Por diversión Y placer Por parte De los principales Sospechosos Complicados Aún más Tras revelarse Estas conversaciones Entre ambos Gaby Si Que sale En un rato No se guacho Estoy todo roto Le dice uno Yo ando con la cabeza Full Por lo de ayer Ya soy amigo Pero Queda el cargo De conciencia igual Y si Lo hicimos Que tratemos De entender Que pasó por la cabeza De estos jóvenes No lo vamos A poder comprender El detenido De 14 años Es inimputable Mientras el de 17 Podría pasar A la cárcel Tras cumplir 18 años Se investiga Otros Dos sospechosos Y si ya existían Amenazas De los posibles Victimarios Al menor Un paro Cardiorrespiratorio Traumático Fue la causa Principal Del deceso Ocasionado Por energía Calórica Y lesiones Un asesinato Tan impactante Que no se descarta Que los agresores Quisieran volver Al sitio Para grabar Cómo había quedado El cuerpo De la víctima Lo que yo comparo Con el infierno Fue lo que fue Es la noche Revivimos la proeza Que TVN Le mostró al mundo Este caso Me cambia la vida Para siempre Tenemos la carta Entregada Por un posible Sobreviviente uruguayo Ha sido la noticia Más importante Que ha surgido En Chile Televisión nacional Muy brevemente Antes de subir Al avión Con testimonios Inéditos De sus protagonistas Vengo de un avión Que cayó en las montañas Soy uruguayo Sentí frío Ruido Caos Una producción Del departamento De prensa De TVN Para eso tenemos Que comer Y lo único que tenemos Es el cuerpo De nuestros amigos Nando está loco Si quiere comer Al piloto Milagro 50 años después Viernes Después de 24 horas central Esta es la primera Entrevista Que doy En 10 años Estamos a solo minutos Del estreno De este documental Y ya nos acompaña Aquí en el estudio El realizador De este reportaje Documental Claudio Arevalo Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches Estamos contentos Estamos emocionados De lo que va a ser En algunos minutos Este documental Este especial Del departamento De prensa Con material inédito Entrevistas exclusivas Fíjate que hablamos Por primera vez Por primera vez Muchas historias Has escrito mucho Sobre esta tragedia Que puso Chile En los ojos Del mundo ¿Hay antecedentes Nuevos Inéditos Que hoy día Recién se revelen? Para no adelantar Parte de lo que va a ser Este documental Pero yo creo que Se centra particularmente Este material inédito En la antropofagia En lo que fue Este capítulo Donde los sobrevivientes Tuvieron que alimentarse Con los cuerpos De algunos fallecidos Tuvimos que Recabar alguna información Hablar por ejemplo Con expertos Y también con los sobrevivientes Porque no solamente Entrevistamos A Fernando Parrado Sino también A Carlitos Paez Otro de los supervivientes Y ahí fuimos Escarbando Fuimos configurando Finalmente Cómo fue esto De alimentarse Con restos Con los cuerpos De algunos fallecidos Justamente Con los entrevistados Hay parte De las declaraciones De lo que fue Y de lo que va a ser Este documental Llamado Milagro 50 años después Fue lo que decía Roy Uno de los sobrevivientes Decía Lo que yo comparo Con el infierno Fue lo que fue esa noche Muertos de sed Muertos de frío Muertos de miedo Yo estaba sin mi mamá Sin mi papá Y sin mi niñera Yo tenía niñera En esa época Para que veas el personaje Uno Claro No solo lamentaba Que haya ocurrido Esa tragedia La muerte Pensaba uno De tantas personas Sino que También uno Se quedaba Digamos Con la Con la sensación De que era Un accidente más Y nunca Nadie O sea Yo por lo menos No pensaba Que podía haber sobreviviente O sea Y es increíble Todo lo que tú podés Grabar En tu mente En la última décima De segundo De tu vida ¿No? Ese sonido Del momento Del impacto ¿No? E inmediatamente Se apaga la luz Muerto Y yo me morí Tal como dice La promoción De este documental Esta es la tragedia Que TVN Le mostró al mundo El año 72 El canal era jovencito Había sido fundado El año 69 ¿Encontraste Claudio Mucho material inédito Que estaba en esas cintas Antiguas Guardadas acá en el archivo? Yo creo Davor Que a propósito De tu pregunta Hay dos aristas Sumamente importantes Que están relacionadas Con TVN Primero El material inédito Las entrevistas De Alipio Vera A Fernando Parrado Y Roberto Canesa Pero también Por ejemplo El sobrevuelo El primer sobrevuelo Que derivó finalmente En el rescate Del resto De los sobrevivientes Pero además Y lo comentábamos Fuera de cámara Acá Cuando se conoce Que hubo antropofagia TVN mantuvo Una línea ética Sumamente importante Considerando que Cuando se sabe Que los sobrevivientes Consumieron cuerpos De los fallecidos Mantuvieron esta línea Porque se había generado Un morbo Un sensacionalismo En el resto De los medios Incluso por ejemplo Hay una portada De diario Que dice Canibalismo desatado Que Dios los perdone Ahí TVN mantuvo Esta línea ética Sumamente importante ¿Y hubo algún uso Político De esta tragedia El año 72 En plena unidad popular Ya en las postrimerías Del gobierno de Salvador Allende Antes del golpe de Estado? Al menos En los registros no Pero lo que si se destacó Por lo menos Por ejemplo Por el embajador uruguayo Es que siempre En el caso Por ejemplo Del equipo de rescate De la FACH Estuvo a la altura También por ejemplo Los enfermeros El equipo de medicina Del hospital De San Fernando Recordemos Davor Que por ejemplo El papá De uno de los sobrevivientes Hablamos de Carlos Páez Vilaró Que es un artista Sumamente reconocido Le regala Al hospital de San Fernando Un mural Que es realmente precioso Y que todavía está allá En el hospital De San Fernando Y los restos ¿Y los restos del avión Están en la cordillera Todavía? Partes Recordemos que El resto del fuselaje Se hizo estallar Así como también Se enterraron Algunos restos Del resto De los fallecidos Gracias Claudio Nos reencontramos Entonces a las En algunos minutos 22 con 40 Más o menos Más o menos Gracias Claudio Mucha suerte Y felicitaciones Por este tremendo documental Gracias a ti Daba Y les recordamos Que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile Está autorizada Para transmitir programas Para mayores De 18 años Hace 15 años Disfrazados Y en 40 segundos Asaltaron un banco En pleno centro De Santiago Pero en su huida Asesinaron al cabo De carabineros Luis Moyano Hoy en Archivo 24 Recordamos una muerte Que conmovió A todo el país A continuación Además repasaremos Los detalles Del cruento atraco Y la captura De los delincuentes Que tardó Casi 7 años El caos es total Carabineros asiste A uno de los suyos Cuya heridas de bala Ya pronostican Lo peor Es una transitada Es una transitada mañana De octubre Del año 2007 Y en pleno centro Y en pleno centro De Santiago El banco security Es asaltado En apenas 40 segundos Tres delincuentes Huyen En dirección Al centro Y otros dos En dirección Al cerro Santa Lucía A la altura De la calle Santa Lucía Los dos Exlautaristas Se suben A toda velocidad A una motocicleta Lo que no saben Es que solo A un par de metros Se toparán Y de frente Con el cabo Luis Moyano Él falleció A las 14.10 En la posta central Deja su esposa Y cuatro hijos Fue un momento Muy difícil Por la frialdad De cómo Fue asesinado El cabo Moyano Pena, rabia Frustración Y Te cagaron No se duerman Los vamos a encontrar Era una mañana Como muchas otras En el centro De Santiago El cabo segundo Luis Moyano Salió Como siempre A patrullar La zona cercana Al cerro Santa Lucía Su pareja habitual Ese día No estaba Y le tocó salir Con su amigo Y compadre Fernando Abarca Kiko No tiene nada que ver Porque se llama Luis Enrique Generalmente A los Enrique Le dicen Kike Pero él era Kiko 21 22 años Más o menos Ahí nos conocimos Y en el 97 Nos casamos Si a él le gustaba Ser carabineros Si De hecho Él postuló A carabineros Cuando estaba Haciendo el Antes de entrar Haciendo el servicio Militar Él vibraba Él amaba Su carrera Faltaban 20 minutos Para las 2 de la tarde Del jueves 18 de octubre De 2007 Cuando 5 asaltantes Con pelucas Trajes Y fuertemente armados Asaltaban El banco security De Agustina 621 Que no eran Delincuentes habituales Que se trataría De ex policías O de subversivos Descolgados de movimientos Como el Frente Patriótico O el Lautaro No eran delincuentes habituales No eran delincuentes comunes Pusimos un equipo especial Integrado por Gente de Investigaciones Y Carabineros Y gente del Ministerio del Interior La forma de operar Le llamó la atención Al entonces Subsecretario del Interior En menos de 40 segundos Caracterizados Y con una frialdad Poco usual Controlaron a los guardias Maniataron a los clientes Y huyeron Con 21 millones de pesos Por el pleno centro de Santiago A una hora Donde millones de personas Transitaban Por el centro financiero Del país Los criterios De acá adentro Eran Tirense al suelo Tirense al suelo Que están disparando Producto del robo Sacaron aproximadamente 21 millones de pesos En pesos Y en dólares Lo peor recién comienza Los delincuentes huyen Tres Lo hacen en dirección A calle Estado Donde los espera un auto Otros dos Cargando parte del botín Lo hacen hasta calle Santa Lucía Al lado del cerro Se suben a una moto Y se encuentran de frente Con el cabo Moyano Y su compañero Estos criminales Lo que hacen es que lo enfrentan Y lo acribillan Con cuatro balazos Y el cabo Moyano Cae Tendido De su motocicleta Cae Cae al suelo En la calle Digamos Es una imagen Muy muy fuerte En plena calle Santa Lucía Ya se malherido El cabo Luis Moyano Farías De 33 años Cuatro balazos Uno en la zona lumbar Lo mantienen Al borde de la muerte Son las 2.05 de la tarde Y como pueden Sus compañeros de armas Tratan de socorrerlo Me llama mi comadre Para comentarme Que los chiquillos Los habían herido Y que ella iba al hospital Que cualquier cosa me avisaba Yo estaba en mi trabajo Yo le digo ¿Pero qué les pasó? Le digo yo La Johanna no me supo decir Qué es lo que pasaba Entonces ella me dice No me dice Va a ser que al Moyano Le hirieron en la cara Me dijo Porque por lo único Que sé yo Me llama Mi mayor Olate Que en ese tiempo Mi general hoy en día Y me llama el teléfono El Kiko Entonces yo veo Y le digo Es Aguatón Está bien Me está llamando Para que yo me quede tranquila Entonces le digo yo Aguatón ¿Cómo estáis? Y me dice No me dice Usted habla con el mayor Olate En la primera comisaría El Moyano está herido Y me dice Necesito mandarla a buscar Entonces ¿Dónde está? Le digo No yo voy camino al hospital ¿A qué hospital? Me pregunta Le digo yo Al Oscar No me dijo Usted tiene que venirse A la puesta central Acá está el Moyano Los ex-lautaristas Freddy Fuente Villa Y Juan Aliste Vega Están sobre la moto Este último Había disparado Contra la pareja De carabineros Según la investigación Sin mediar Ni siquiera una palabra Desataron la balacera A no más De un metro De distancia El tipo sacó un arma De entremedio Del pantalón Le disparó A quemarropa En la cabeza ¿Cuántos disparos Usted escuchó? Como ocho ¿Y cayó el carabinero? Sí Y al cabo Moyano Lo impacta en tres tiros Agoniza tirado En la calle Santa Lucía Y cuando llego A la puesta central Entro a la puesta central Y habían cuatro carabineros En la entrada Así en un mesón Y yo me acerco Y le digo Yo soy la señora Del cabo Moyano Y ellos automáticamente Dan un paso acá Yo le pregunto Que me digan Si el Kiko está vivo Está muerto La asistente social Me pregunta Porque mi mayor me mira Se quedó helado Le cambió la cara Y la asistente social Me dice ¿Tú no sabes nada? No Entonces me dice Lamentablemente Tengo que informarte Que el Moyano falleció Dije No, el Kiko no Y de ahí Como que me desmayé Por lo que me dicen Y me desmayé La bala que entró Por el costado del chaleco Le causó la muerte A esas alturas Solo se sabían Que eran cinco Comenzaría entonces Una búsqueda frenética Por todo Chile Decenas de allanamientos Y operativos policiales Para dar con los asesinos Del cabo Moyano Y el entonces Subsecretario del Interior Recibió la información De que no se trataba De delincuentes comunes El subsecretario del Interior Muestra la fotografía De Freddy Ismael Fuentevilla Sá A la derecha Aparece la imagen De Marcelo Andrés Villarruel Sepúlveda Los prófugos Por el crimen Del cabo Luis Moyano Fueron detenidos Estamos hablando De exlautaristas Juan Aliste Vega Había sido beneficiado Por el indulto Hacía unos años atrás Había estado implicado También ya En el homicidio De un carabinero Por el año En la década de los 90 Y por tanto Eran personas Que tenían Una actividad terrorista Comprobada Quiero hacer un llamado A los ministros A los jueces A los fiscales A los defensores A los diputados Y senadores A los partidos políticos Y a toda la ciudadanía Y también a mis carabineros No perdamos La capacidad De sorprendernos El funeral Del cabo segundo Luis Moyano Fue multitudinario Y conmovió A todo el país Sobre todo Por una frase Que entregó El entonces Director general De carabineros Alejandro Bernales Me acuerdo Que estábamos Incluso En esa oportunidad Con mi amigo Alejandro Bernales El general Bernal Que en paz descanse Y decíamos Aquí no vamos a descansar Digamos Hasta pillar a esta gente No se duerman Los vamos a encontrar No se duerman Honestamente digo Que los vamos a detener Un mes después Fue capturado El primer asaltante Víctor Hugo Jerez Alias El Dani De Vito Y lo que más se me pedía A mí Era saber Lo que usted también Me preguntó al principio Que relación tenía yo Con el movimiento Lautaro Freddy Fuente Villa Y Marcelo Villarroal Cruzaron a Argentina Estuvieron cinco meses Prófugos Hasta que cometieron Un error Pero fue precisamente En este local nocturno Ubicado en las alturas Del balneario De San Martín De los Andes En donde los tres ciudadanos Chilenos Fueron detenidos Por la policía Luego de protagonizar Un violento altercado Con los guardias De seguridad Uno de ellos Saca Un arma de fuego Y se enfrenta Con las otras personas Entonces Los denuncian Los detienen Y Cuando los llevan detenidos Se pide Interpol Pide los datos A Chile Para saber Quienes eran Nosotros mandamos Un equipo de investigaciones Porque había cierta sospecha Que podía ser esta gente Los ex lauteristas Entregaron Hombres falsos A la policía Allá se le toman Las huellas dactilares Se mandan a Chile Y se da cuenta De que efectivamente Eran los prófugos De la justicia Nosotros íbamos a pedir La extradición Pero lo que ocurrió Es que Dado que habían cometido Un delito En Argentina De acuerdo a la legislación Argentina Tenían que cumplir La condena Y una vez que cumplen Su condena Los expulsan Y nosotros ahí Obviamente Lo estábamos esperando Digamos la frontera Mientras exista Miseria Habrá rebelión Sin juicio Nosotros estamos condenados El 9 de noviembre De 2010 Tras ser seguido Por meses También en Argentina Fue capturado Juan Aliste Vega El autor material Del crimen Quien ahora Debía enfrentar La justicia chilena Lo llevamos a juicio Estuvimos 52 días En juicio Fue la promesa Que yo le hice a él Cuando yo lo sepulté Que yo no iba a descansar Hasta que No encontrara al culpable Se condena al acusado Juan Manuel Aliste Vega A la pena de 18 años De presidio mayor En su grado máximo Como autor del delito De homicidio de carabinero En el ejercicio De sus funciones A la pena de 10 años Y un día Como autor del delito De homicidio de carabinero En el ejercicio De sus funciones En la persona Del cabo segundo Fernán Abarca Díaz En grado de frustrado A la pena de 14 años Como autor de dos delitos De robo con intimidación En perjuicio Del Banco Santander De la ciudad de Valparaíso Y Banco Security De la comuna de Santiago Termina finalmente Con la condena A 42 años De Juan Aliste Vega Con 14, 15 años De los otros implicados Había una red de protección Y luego Cuando se produce el juicio Acá ¿Recuerdas el caso De Pitonelo? Al que le explotó El explosivo en las manos ¿Te acuerdas? Bueno, él Se ofreció como testigo De conducta De uno de estos implicados Entonces Aquí hay una red Digamos De vinculada Entre anarquismo Y grupo subversivo El último asaltante Carlos Gutiérrez Quiduleo Fue detenido en 2013 Y se cree que estuvo Oculto en la macro zona sur Fue condenado A 650 días De presidio efectivo Por tres robos A bancos Con intimidación Hubo indagatorias Importantes Porque fue muy extraño En algún minuto Incluso se especuló Que uno de los implicados Estuvo escondido En la comunidad De Mogulcoy La promesa Del general Bernal Se cumplió Aunque no vivió Para verlo Murió En un accidente aéreo En Panamá Junto a su esposa En 2008 En 2018 Freddy Fuente Villa Fue dejado en libertad Por conducta Ejemplar El formulario De postulación Revela una conducta Sobresaliente Si bien tal libre El que a mí más me interesaba Era el que había matado A mi marido Si bien el otro Era un cómplice El otro le ayudó a escaparse Pero a mí el que me interesaba En realidad Fue el que le quitó La vida del Kiko Paola en tanto Por miedo Se tuvo que cambiar De ciudad Aprender a vivir Sin su compañero En un trauma Que sus cuatro hijos Aún están lejos De superar Pena, rabia Frustración Ves la frustración A veces de tus hijos Porque no sé Estaban chicos Y al colegio Iban todos los papás Y el del no iba Siempre me preguntan ¿Cómo te veis tan bien? Tú Y superado Yo creo que nunca superai Aprendí a vivir A darle ánimo A otras brigudas Que pasamos lo mismo De por ti Pero yo creo que bueno Uno no No supera Te cagaron la vida Te cagaron la vida El cabo Moyano Dejó cuatro hijos Y tres nietos Y tres nietos A los que nunca Llegó a conocer Vamos a otro tema Usted la escucha Es sin duda La canción Ícono De Tina Turner Una de las grandes Estrellas musicales De la historia Una canción Que pronto va a cumplir Cuatro décadas Y que ya recibió Fíjese Un muy pero muy Particular homenaje Tina Turner Y su What's Love Got To Do With It Se aprontan A cumplir Cuarenta años Y por ello Recibe un particular Homenaje Una muñeca Barbie Que simula el look De la popular cantante En el video musical Del tema Que ocupa El top 40 De las canciones Del siglo XX De Rolling Stones MTV El video fue muy rotado El video tuvo Muchísimo éxito Y eso en aquel tiempo Era la principal herramienta Que había de promoción El single Le otorgó Tres premios Grammy En 1985 A la cantante Grabación del año Canción del año Y mejor interpretación Pop vocal femenina El título Más reconocido De la carrera de Tina Terminó consagrándose Como su lema Razón por la que Ocupó El nombre De su película Biográfica Estrenada en 1993 Y además La canción Era un bombazo Porque era una Declaración de empoderamiento El tema Tiene que ver Con básicamente Una mujer Que no tiene Ningún problema En gozar De la carnalidad Con una persona Determinada Pero no tiene Ningún compromiso Afectivo Una melodía Que forma parte Fundamental De un artista Que sufrió Constantes abusos físicos Por parte De la más icónica De sus parejas El ya fallecido Músico Ike Turner De quien se divorció En 1978 Una de las primeras Mujeres Que dijo Bueno Yo no voy a vivir Bajo el yugo De un hombre Que me trata mal Que me maltrata Que maltrata A mis hijos Un homenaje A través De la más icónica De las muñecas Que se suma A otras grandes artistas En la colección Barbie De firma musical Una artista completa Una artista completa Que hasta protagonizó Películas como Mad Max Y que enseñó A bailar A Mick Jagger Una cantante De 82 años Que trasciende Generaciones Y que ahora Tendrá su propia Barbie Que nos habla De una canción Y una mujer Empoderada Mundo Viral Ya estamos con Franco Ferreira Para hablar sobre esos videitos Que dan vueltas Muchos de ellos Acá en los celulares ¿Cómo estás Franco? Bienvenido Buenas noches Davor Buenas noches a todos Quería partir preguntándote Davor Y a toda la gente En realidad ¿Te has quedado Tú alguna vez Dentro de un ascensor Encerrado? Sí Momento de claustrofobia Es medio terrible De incertidumbre De incertidumbre A veces es mejor eso Que lo que ocurre acá Estas imágenes Por favor presten atención Porque esto ocurre en Rusia En una localidad Mira Sur oeste de Rusia Una persona En Krasnodar Se llama la ciudad Esto es un edificio residencial Es bastante terrible Entra una persona La otra está saliendo Y si te fijas El ascensor Comienza a bajar Antes de que se cierren las puertas Evidentemente Eso no está funcionando bien Lo terrible Es que él No se daba cuenta Estaba viendo el celular Y justo entra Decide entrar No sé A un centímetro De que la caída Del ascensor Le destrozara la cabeza Digamos Y se la agarraba Mira ahí Oh si eso es terrible Si el ascensor Estaba como las paredes Ya saquemos las conclusiones Si había mantención o no Mira Hacía dos semanas Que ya estaba con ruidos Del ascensor Funcionando mal Hacía una semana Lo arreglaron O sea enhorabuena Estaba bien Estaba arreglado ¿Este señor no murió? No 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 Cayeron abajo Y obviamente Fue un problema Para la vecindad Y van a tener que arreglar De nuevo Porque fue terrible No muy simpático El primer viral No no La verdad es que no Vamos al segundo No sé si tú conoces A Larry el gato ¿Te suena ese nombre? El de Downer Street Exactamente Larry el gato Bueno apareció en esta casa En 2011 David Cameron lo llevó Él vive aquí En la casa 10 Donde vive la primera ministra De Inglaterra Pero fue sorprendido Esta semana Mira Corriendo Y sacando del lugar A un zorro Esto es espectacular Uno decía Es medio anecdótico Este gato Que no hace mucho Caza ratones Como cualquier otro gato Han dicho Pero acá Echa del lugar A un zorro No se pregunta Varias cosas Primero Que tan anecdótico Era Larry el gato Aparentemente Tiene mucho más Que eso de ser Solo la mascota Que cuida el lugar Que acompaña Digamos Y otra pregunta Es que ha sido un zorro En Downer Street Eso porque eso Es el centro Esto es al ladito Del Big Ben Absolutamente Céntrico el lugar Hay seguridad Y aparece un zorro En la calle Merodeando Eso también llamó Mucho la atención Y bueno La gracia es que el gato Lo sacó Digamos al zorro Así que Larry ahora Es más famoso Y más querido En Gran Bretaña Aún más famoso Y más querido Todavía más Quiero que veamos El siguiente video Porque te quiero invitar A algo Que es muy bonito Los pedidos de matrimonio Los pedidos de matrimonio Son siempre hermosos Pero mira este Esto ocurre en México En el estado de Nueva León Al norte Ellos están grabando Están haciendo un pedido de matrimonio Lo está grabando un amigo Digamos todo muy bonito Pero cruzó un oso Porque hay que advertir Que en esa zona de México Hay osos No están en la ciudad Pero a veces se escapan Esto claramente era en un cerro Pasa el oso Al oso no le importó La pedida de matrimonio Ni nada Pero ellos no se mueven Son verdaderas estatuas Que es algo Uno aunque no sepa de oso Tiene que saber Que si se te aparece un oso No tienes que moverte La novia ¿Qué dijo? Vamos lo importante Dijo que sí O que no Se asustó Mira aparentemente sí Con lo que se quedaron Es que el video fue maravilloso Obviamente lo viralizaron Fue un batacazo Te quiero mostrar otro Que tiene que ver también Con un pedido de matrimonio Pongan atención acá Porque este resultó muy mal Ocurre en Canadá La Major League De béisbol canadiense Y este joven Le ofrece un anillo A esta mujer Pero el anillo Él dijo Lo voy a hacer más divertido Entonces le voy a pasar Un anillo que es un caramelo Un anillo low cost Era un dulce Era un dulce Se lo pasó Él tenía sentimientos Digamos verdaderos Pero ella se enoja Lo abofetea Le pega Digamos Y bueno Esto resulta bastante mal De este video No tengo ni idea Qué pasó después Este amigo dijo Voy a hacer una talla Que me resulta El video que se viralizó Por la reacción de la novia Es esto que era Como una broma Pero pidiéndole de verdad Matrimonio No sabemos cómo terminó Pero bueno Fue bastante feo Lo que pasó Parece que terminó en quiebre Ojalá que no Vamos al siguiente video Porque quiero ahora Quiero que se sorprendan Con lo siguiente A ver Mira Mira qué es esto Este es un hombre Al que le cortaron el pelo Sus hijos Esto es maravilloso No sé en realidad Cómo calificarlo No sé si maravilloso o qué Pero esto tiene una historia detrás Porque le cortan el pelo Cuando él estaba durmiendo Esto ocurre en México ¿Lograba el trago? ¿Cómo dice ahí? Lograba la esposa Y claro Él había hecho un compromiso De no llegar con trago No salir a carretear Digamos Y llegó algo bebido Ese día a su casa Y los hijos habían hecho una promesa Que si llegaba así Le cortaban el pelo Él no se dio ni cuenta Porque llegó algo bebido Excedido en copas Digamos Y bueno Asumió Que había caído Digamos En el acuerdo Que había hecho con los hijos Le cortaron el pelo Se tuvo finalmente Que cortarle el pelo Quedó pelado De todas maneras Y nos lleva a la enseñanza Digamos No hay que llegar bebido Y tampoco dejarle la tijera A los hijos En esas condiciones Digamos Y quiero cerrar con una Acá veíamos una historia De un padre Cerramos con una madre Esto es muy breve Muy bonito Por el compromiso de la madre El chico que viene corriendo De azul y negro Votó al hijo de esta señora Le hizo una falta No se ha alcanzado El que rueda es el hijo de ella Y sale la mamá Como la mamá leona Y la mamá leona Se para De hecho Llega un señor Después Tiene una copa estudiantil En Colombia Y llega un señor Digamos Que saca a la mujer Porque ella va Y le pega Digamos Reta Al hombre que Golpea a su hijo Que lo vota Bien explicado el jugador Además Espigado sí Ella se atrevió Con alguien bastante alto Corajuda Decían en las redes Digamos Felicitando a la madre Se acabó Mundo viral Gracias Franco Nos reencontramos El otro viernes Gracias Nos vemos Con el auspicio De Powerade Pausa is Power Presentamos 24 horas Deportes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Tras su clasificación A semifinales En Copa Chile Se ratifica Algún momento De la Universidad De Chile Del conjunto azul Que viene atravesando La crisis futbolística De varios años Que estaba peleando Y sigue Obviamente El descenso Pero que tiene Este respiro Luego de dejar Eliminada La Universidad Católica Una de las llaves Más atractivas Del torneo Sebastián Miranda Suma bonos Para continuar Como técnico En la Universidad Presidencial de esa región Dice no El informe de carabineros Es negativo No hay tiempo Para preparar Ese partido Ese operativo De seguridad Y por lo tanto El partido Del domingo Está en vilo Así Como otros El partido De Antofagasta Con Palestino También Con malas noticias En las últimas horas Ganar Una llave Contra un rival Como la Universidad Católica Que es un clásico Con todo lo externo Que rodeó el partido Poder clasificar Sin duda Que me pone muy contento La alegría De Sebastián Miranda Era la de todo El plantel Institución Y sus hinchas El paso Que dio el romántico Viajero De la mano Del ex defensa Fue gigante No era tarea menor Dejar fuera De Copa Chile Al vigente Tetracampeón Del fútbol chileno Ellos se han dejado Entrenar Y han creído En una forma De trabajo Y una idea De plantear Los partidos Que nos ha Llevado A tener Este pequeño Alza Cinco partidos Tres victorias Un empate Y una derrota Es el actual saldo Del estratega nacional Al mando de los azules Quien reveló En detalles Sus secretos Para el crecimiento Deportivo De la U Yo como entrenador Lo único que he hecho Es intentar Convencerlos de una idea Es darles todas las herramientas Posibles Para que ellos sepan De desarrollar De la mejor manera En la cancha Hacerlos confiar Y yo confío mucho En el trabajo La intensidad Creo que el equipo Demuestra todos los días No solamente en los partidos Eso también hace Que el equipo Suba su rendimiento Y uno que ha visto En cancha Y también Usufructuado Del factor Miranda Es Cristian Palacios Que desde la partida De Diego López Y segunda vez Del técnico chileno Ha convertido Cinco goles En tres partidos Eso tiene mucho Que ver también Con lo fuerte Que está el grupo Y con lo compenetrado Que están con los objetivos El festejo azul Tras eliminar A Católica De Copa Chile Ya es parte Del pasado Ahora el club Se enfoca En Unión Española Encuentro Por semifinales De este campeonato Y ahora tendremos Que descansar De la mejor manera posible Para poder enfrentar El domingo Unión Española Que va a ser Un lindo desafío Y con el nuevo paso Que dio la U Llegaron nuevos problemas Porque hasta el cierre De esta nota El partido Del domingo 16 A las 15 horas Ante los hispanos Sigue sin tener Estadio ratificado Por confirmar El factor Miranda Tiene al romántico Viajero Casi sin peligros De descenso Y en plenas Semifinales De Copa Chile Un técnico Que llegó Para liderar El proyecto De inferiores Pero que con su trabajo Se está abriendo paso En el renacer De los azules Muchos problemas Con el tema De la organización Solamente el partido Entre la Universidad de Chile Y la Unión Española Que todavía no tiene estadio La U incluso ha propuesto Jugar el domingo Pero sin público Para que así tenga El beneplácito De las autoridades De la delegación presidencial Hace pocos minutos Me dan la información De que el duelo Que estaba confirmado Entre Antofagasta Y Palestino Mañana En el estadio Calvo y Bascuñán No tiene estadio Tampoco Porque según la NFP El alcalde De la ciudad Que se había comprometido Con Pablo Milat El presidente De fútbol chileno Para autorizar Jugar el partido Ahí Bueno no cumplió Su palabra Esto según La NFP Por lo tanto Tampoco está confirmado El partido De mañana Entre Antofagasta Y Palestino Por el campeonato Nacional De la primera división Es un desorden Absoluto Lo que está pasando Con el fútbol chileno Y ojo Porque la próxima semana El próximo domingo 23 Colo Colo puede ser Campeón ante Coquimbo Se juega en el Francisco Sánchez Rumoroso Pero luego de Amenazas que han surgido En redes sociales Por parte de hinchas Del equipo de Coquimbo De que se podría provocar Situaciones de violencia Porque no iban a aceptar Que Colo Colo diera La vuelta olímpica allí Bueno Sucumbieron las autoridades Y este partido Se va a jugar Sin hinchas visitantes El cabo es Total y absoluto Hay que decirlo Con todas sus letras En el fútbol chileno Desde el punto de vista De la organización Es un riesgo muy grande Y no estamos de acuerdo De que se realice Con hinchadas visitantes Está bien la medida Por la seguridad De todos Que no los admitan aquí Fue el llamado De este jueves El alcalde Y de los vecinos De Coquimbo No querían Que el duelo Entre piratas Y albos Del próximo domingo 23 de octubre Se juegue con hinchas Del cacique En las tribunas Y este viernes Hubo resolución Ha determinado Producto de esta De esta presentación Sostener el partido Solo con público local Sin público visita Tal como lo escuchó El decisivo partido Se jugará Sin público visitante Una eventual Vuelta olímpica Del cacique Será con las tribunas Vacías Lamentamos esta decisión Porque en esta etapa Decisiva del torneo En la cual nuestro equipo Tiene la posibilidad Cierta de festejar Un nuevo título La ausencia De nuestra gente Afecta directamente Al espectáculo deportivo En Colo Colo Lamentan la decisión Y en Coquimbo La celebra Lamentablemente Hoy día No están dadas Las condiciones Para poder realizarlo Y valoramos Que la delegación presidencial Estadio Seguro Por supuesto Y la institución De carabineros Hayan escuchado Nuestro llamado De que este partido Se juegue con público Visitante Una decisión Que tiene como principal objetivo Resguardar la tranquilidad Y seguridad De los vecinos Tenemos La fuerte convicción De que debemos Resguardar la seguridad Y la tranquilidad De las personas Hemos tenido antecedentes En los eventos previos En los cuales Han existido Incidentes Agresiones También entendemos La determinación De jugar Este importante partido Sin público De hinchada visitante Este actuar De unos pocos Que se está viviendo A nivel país Y que se refleja En el fútbol Está atacando hoy Lo que es la esencia Del mismo Con un aforo De 11.000 personas Se jugará Uno de los partidos Más esperados Del torneo Coquimbo vs. Colo Colo Uno en la lucha Por no descender El otro En su afán De campeonar Un duelo Que tendrá Un gran ausente El público albo Que en caso De festejar No lo podrá hacer En el Francisco Sánchez Rumoroso El secreto Para seguir adelante Está en tomar Una pausa Porque los descansos Son clave Para poder continuar Powerade Pausa es power Vamos a noticias Más positivas Mejor Con esta nueva Jornada De los Juegos Suramericanos De Asunción 2022 Penúltima jornada Donde hay una tremenda Alegría Y un gran retorno La de Natalia Ducó Ahí la vemos En pantalla Que ha ganado Medalla de oro En el lanzamiento De la bala Natalia Ducó Recuerda Estuvo tres años Suspendida Tuvo que acarrear Una sanción Producto de doping Bueno Se reincorpora Nada menos De esta forma Ganando La medalla De oro Imponiéndose Con autoridad Con un registro De 17 metros 08 Mientras que El segundo lugar Fue también Para la compatriota Ivana Gallardo Que se quedó Con la medalla De plata Tras lanzar 16.73 metros El podio Lo completó La brasileña Ana Miguel da Silva Gran Gran noticia Gran jornada Por este Importante Logro Oro en el atletismo Seguimos Con más buenas noticias En el atletismo Ya que Carlos Díaz Lo vemos en pantalla Se llevó El oro En la prueba De los 10.000 metros Con un tiempo De 29 minutos 15 segundos Y 66 centésimas Pero la alegría Fue total Porque también El segundo lugar Fue para Un chileno Para Ignacio Velázquez Que lo hizo En 29 minutos 30 segundos Y 81 centésimas Bronze Para el boliviano Héctor Garipay Gran jornada Vamos a la prueba De los 4 por 100 metros Femenino Porque hay buenas noticias Hace algunos minutos Poquitos minutos Terminó esta competencia Donde el Team Chile Sumó Medalla de plata Nada menos Ganado por El equipo Conformado por Isidora Jiménez Javier Acañas Macarena Borié Y María Ignacia Montt Llegó a la meta Entonces en el segundo lugar Con un tiempo De 45 segundos Y 4 centésimas El oro Lo ganó Colombia Ahí lo vemos En imagen El remate Plata Entonces para Chile En el 4 por 100 Femenino Jornada de atletismo Los suramericanos De Asunción 20-22 En su penúltima jornada Vamos con el voleibol Presea de bronce Para el equipo Femenino Las chilenas Ganaron Portes Acero A Colombia Ahí están Las imágenes De la victoria De Chile Para esta También Medalla Importante Para el Team Chile En el voleibol Femenino Seguimos con El canotaje Que ha cerrado Su participación Con una medalla De bronce El chileno Andras Echeverría Se llevó El tercer lugar En la categoría De Slalom K1 Con un tiempo De 1 minuto 31 segundos Y 76 centésimas El primer lugar Fue para el brasileño Pedro González Con un tiempo De 1 minuto 22 segundos Y 76 centésimas Tercero fue Argentina Ojo que Está haciendo Un buen cierre De sudamericanos Para Chile Sigue Cuarto En el medallero Con 35 precias De oro Mañana será La jornada final Y tengo una invitación Para el cierre Del bloque deportivo Que es que Mañana a partir del mediodía El área deportiva De TVN Va a acompañar Al Team Chile En 3 finales En el Beach Volley Con los primos Grimald A partir del mediodía Estaremos en la final Del balomano Chile frente a Argentina Y en la final Del básquetbol Chile versus Colombia Todo eso a partir Del mediodía Este sábado En la jornada final De los sudamericanos De Asunción 2022 Me despido Que estén muy bien Buenas noches Corte y sigue La noticia Después con Davor Yurano Estamos viendo 24 horas Central 24 horas A través de tvnplay.cl En su celular También con la aplicación TVN Play Absolutamente gratuito Para ver El desempeño De nuestro querido Team Chile De nuestros compatriotas Las 10 de la noche Con 38 Estamos despidiendo Ya las noticias Pero la invitación Es para que usted Se quede aquí en tvn Porque en los próximos minutos Llega Milagro 50 años después La tragedia de los Andes En un especial De nuestro departamento De prensa Que estén muy bien Buenas noches La tragedia de los Andes